Y vamos a empezar entonces. Les voy a explicar de una manera muy fácil y muy clara qué es un aceite esencial. Y estoy seguro de que con este ejemplo se les va a quedar grabado para toda la vida qué es un aceite esencial. Y de hecho cada vez que vean un limón lo van a ver de manera diferente de hoy en adelante. ¿Por qué un limón? Porque todos, todos, absolutamente todos hemos tomado un limón y lo hemos exprimido encima de unos tacos o de cualquier otra cosa o para hacer una limonada. Y en el instante en el que exprimimos el limón, algo nos queda en los dedos. Es inevitable. Mucha gente le llama zumo. Pero en realidad lo que es, es el aceite esencial del limón. ¿Por qué? Porque en todos los cítricos el aceite esencial está contenido en la casca. Entonces no hay forma de evitar que cuando exprimimos el limón le extraemos el aceite esencial, su aceite esencial y es lo que nos queda en los dedos. Eso pasa exactamente igual con, por ejemplo, esto que es una hojita de cilantro. También yo creo que todos hemos tomado una hojita de cilantro. La hemos hecho así en el súper o en algún mercado para oler, ¿no? Qué tal está ese cilantro. Ahí lo que hicimos fue romper unos saquitos que están en las hojas del aceite esencial. Entonces al destruir la hoja, lo que nos queda en los dedos es el aceite esencial. En este caso, el cilantro. Eso es lo que es un aceite esencial. Y básicamente lo que hace Dauterra, que es la empresa de la que vamos a hablar hoy, es embotellar el aceite esencial en estas botellitas. Este es precisamente, aunque aquí dice en español lima y en inglés lime, lo que pasa es que para los estadounidenses lime es el limón agrio, precisamente este limón verde. Y ellos llaman lemon a el limón amarillo, lo que nosotros conocemos como el limón real. Entonces esa es la diferencia entre lime y lemon. Aunque aquí le pusieron lima, nosotros los mexicanos sabemos perfectamente que es una lima y no es el caso. Sepan que este que dice lime o lima es el aceite esencial del limón agrio. Entonces realmente lo que hace Dauterra, y digo, ahorita se los digo en términos muy burdos, pero es extraer el aceite esencial del cilantro y meterlo en esta botellita que dice cilantro. Básicamente eso es lo que es un aceite esencial. Ahora, ¿por qué por ejemplo del limón sale de la cáscara y del cilantro sale de las hojas? Porque depende de la planta. O sea, según la planta será el lugar en donde contenga su aceite esencial. Todos los cítricos lo contienen en la cáscara. Si pelamos una mandarina, sale como un chisguetito, eso que se está liberando en ese momento es el aceite esencial de la mandarina. En el caso del cilantro y de todas las hierbas, el orégano, el tomillo, etcétera, etcétera, está contenido en las hojas. Sin embargo, por ejemplo, puede estar contenido en los pétalos de la flor o en la raíz, en el tallo, en la semilla o en la corteza. Cuando hablamos de los árboles, si cortamos la corteza, lo que normalmente sale es una resina que se endurece y a partir de esa resina es de donde se extrae el aceite esencial. Entonces, creo que con este ejemplo les quedó y les debe de quedar muy claro qué es un aceite esencial y en dónde se encuentra contenido, dependiendo de la planta de la que estamos hablando. ¿Para qué sirve el aceite esencial? Van a preguntar. Bueno, para las plantas es un compuesto indispensable porque de entrada les da su aroma característico a cada planta. Pero también juega un papel importante en la protección de diversas condiciones ambientales para la planta, proteger a la planta o incluso protegerla de insectos o de algunos bichos que puedan, pues, maltratar o destruir la planta. Y también juegan un papel muy importante en la polinización. Claro que para nosotros lo importante es el efecto que tienen en nuestro cuerpo. Y eso es un poquito lo que también vamos a ver en esta presentación. Les voy a platicar antes que nada y para como tener el panorama claro, por qué estamos hablando de doTERRA y por qué doTERRA extrae de toneladas de limones el aceite que nosotros podemos consumir en estas botellitas de 15 mililitros. doTERRA es hoy en día la empresa de aceites esenciales más grande, más importante, más vanguardista y más respetada de aceites esenciales en el mundo. Esto lo podemos decir con toda seguridad, mucho en parte por los cuatro pilares que vamos a revisar ahorita, que están viendo aquí. El primero es, se llama, bueno, se está basado en su fundación que se llama Healing Hands, Manos que Curan. Esta fundación está enfocada a ayudar a la gente alrededor del mundo en distintos países, ya sean ricos como Estados Unidos o pobres como Somalia, a tener mejor, mejores condiciones de vida. Básicamente ese es como su primer y más importante objetivo. Trabajan muchísimo, por ejemplo, en los países pobres otorgando microcréditos a gente que por su condición económica no podría accesar a un crédito bancario. Incluso trabajan con organizaciones que están trabajando en contra del tráfico humano, por ejemplo. Trabajan mucho con los distribuidores de doTERRA como nosotros, con proyectos locales para ayudar a las condiciones de vida de alguien. En la convención de doTERRA del año pasado en la Ciudad de México, por ejemplo, pasaron algunos distribuidores que ya estaban trabajando con Healing Hands. Uno de ellos, por ejemplo, para que se den una idea, era alguien que estaba facilitando sillas de ruedas para gente con discapacidad que necesitaba las sillas de ruedas. Entonces, en términos generales, es una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas alrededor del mundo. La segunda columna se llama Co-Impact Sourcing, que quiere decir un poquito el co-impacto o el impacto que tiene el trabajo de doTERRA en los países donde extrae los aceites esenciales. Esta columna tiene mucho que ver con la primera. Trabajan muy de la mano porque Co-Impact Sourcing también va enfocada a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de la gente que siembra la planta, la cuida, la cosecha y la procesa para destilar el aceite esencial. Entonces, estas son comunidades que han trabajado con aceites esenciales, con plantas, por generaciones. Entonces, doTERRA, y es la parte tan importante de Co-Impact Sourcing, trabaja muy de la mano con todos estos productores, campesinos, agricultores, destiladores, para ofrecerles una mejor condición de vida también. Por eso van de la mano la primera y la segunda columna. Co-Impact Sourcing se enfoca muchísimo en que los pagos para los productores sean justos, se pague a tiempo, que tengan contratos a largo plazo, que no sean efímeros los trabajos. Se enfocan muchísimo en mejorar todas las condiciones de trabajo, que tengan las instalaciones correctas, las medidas de seguridad adecuadas, les ayudan a construir clínicas, escuelas, bodegas, en fin, todo un trabajo muy importante de apoyo a los productores y también de impacto ambiental. Porque por cada árbol, por ejemplo, de limón que utiliza doTERRA para poder obtener los limones, planta 300 árboles más. Entonces, es como un círculo muy virtuoso en el trabajo de doTERRA en más de 45 países, que son los países de donde obtiene todos sus aceites esenciales. Y hay un concepto que se maneja aquí dentro de Co-Impact Sourcing, que se llama Source to You, que quiere decir de la fuente para ti. Y este concepto se basa básicamente en mostrarte a ti como usuario de los aceites, de dónde viene el aceite esencial que estás utilizando. Y esto lo puedes tú comprobar en la botellita, en la parte de abajo, trae un código. Si ese código lo ingresas en la página de source2you.com, te va a decir esta botella de limón agrio, de lime, de dónde viene, cuándo fue cosechado y qué procesos llevó para estar metido el aceitito aquí adentro que ahora tú tienes en tu mano. Entonces, es algo muy interesante y muy, es divertido, interesante saber de dónde viene tu aceite que estás utilizando, ¿no? Y después de conocer un poquito de qué se trata Co-Impact Sourcing, como que te da un panorama, pues, más amplio de cuál es la labor de doTERRA para que tú tengas este aceitito en tu mano. La tercera columna es importantísima. Y tiene que ver con lo que es la ciencia que hay detrás de doTERRA. De hecho, doTERRA se considera una empresa de ciencia y es porque los aceites esenciales son consumidos por los seres humanos. Entonces, necesita haber un respaldo científico muy, muy importante. estrictamente CPTG, que es lo que están viendo aquí, en inglés quiere decir Certified Pure Therapeutic Grade. Esto quiere decir que es una certificación de pureza y de grado terapéutico. De esas dos cosas, pureza y grado terapéutico. El CPTG es un protocolo que ha desarrollado doTERRA dentro de su... DoTERRA tiene en sus instalaciones en Pleasant Grove, en Utah. Tiene un laboratorio propio de más de 200 metros cuadrados en donde trabajan 30 científicos de planta todos los días en la investigación y en el trabajo con aceites esenciales. Y este protocolo de CPTG consta de ocho pruebas científicas y químicas y hasta físicas para asegurarse de una sola cosa, que el aceite esencial que tú estás obteniendo en esta botellita es aceite 100% puro. De eso se trata este protocolo. Pero no se queda ahí porque doTERRA trabaja con muchos laboratorios externos. El más importante se llama Aromatic Research Plant Center, ARPC. Y en total, entre ARPC y los demás laboratorios, llevan a cabo 54 pruebas adicionales a los aceites. A cada lote de aceite esencial les hacen estas pruebas. Entonces, tú puedes estar segura o seguro de que cada aceite esencial que tú usas ha pasado por más de 60 pruebas. Y reitero, para que tú puedas asegurarte de que lo que hay aquí es un aceite 100% puro. Y vas a preguntar por qué es tan importante que sea 100% puro, porque eso es precisamente lo que va a facilitar el grado terapéutico en nosotros, los seres humanos. Muchas compañías venden aceites esenciales y toda esta investigación que se ha hecho alrededor ha arrojado, imagínense este dato, que el 90% de los aceites esenciales que se venden en el mundo de alguna u otra forma están adulterados. O sea, eso quiere decir que no es un aceite esencial 100% puro. No quiere decir que la adulteración sea a propósito, aunque sí, hay muchas empresas que adulteran su aceite esencial por un tema económico. Pero hay veces que se adultera o se contamina, digamos, porque los procesos con los que se desarrolló, se destiló y se produjo no fueron los adecuados y en ese proceso tal vez se contaminó. Entonces, todo este rollo, a fin de cuentas, es para que tú puedas estar 100% seguro de la gran, gran, absoluta y total pureza que tu aceite esencial de Oterra tiene. Entonces, porque además, un aceite esencial que no es 100% puro puede tener efectos adversos en tu salud. Imagínate, quién sabe qué es lo que te estás untando o incluso ingiriendo. Entonces, gracias a esta columna podemos asegurarnos de eso y saber que hay un extraordinario trabajo de investigación científica atrás de los aceites esenciales. Entonces, dentro de esta columna hay un panel de 15 científicos de diversas especialidades. Hay médicos, botánicos, hay nutriólogos, en fin, 15 diferentes especialidades, todos apoyando y trabajando como consultores para que podamos asegurarnos de que tenemos en nuestras manos lo que es el mejor aceite esencial que tú puedes comprar en este planeta. Entonces, gracias a esto lo podemos decir sin ningún problema. Y la cuarta columna, que es la más reciente, digamos, la más nueva, se llama Prime Meridian. Y esta columna se manifiesta por medio de clínicas médicas. De hecho, ya abrieron dos en Utah y su plan es abrir más en los Estados Unidos primero y después en todo el mundo. De estas clínicas en donde se maneja un concepto que ellos llaman medicina integrativa. ¿Y por qué? Porque si tú vas con una condición de salud, la que sea, a una clínica de Prime Meridian, te van a atender con este modelo de cuidado integrativo de la salud. Que quiere decir que van a usar lo mejor de dos mundos. El mundo de la medicina moderna y el mundo de la medicina natural, alternativa u holística, que a veces le llaman. Entonces, por ejemplo, si tú tienes diabetes y vas a una clínica de Prime Meridian, los médicos que están ahí te van a tratar con insulina. Si tienes diabetes, porque tu páncreas no produce la insulina, no te vas a evitar de las inyecciones de insulina para poder procesar la glucosa en tu sangre. Y te van a agregar o integrar todo un protocolo de nutrición de la parte natural. Para una persona con diabetes, lo primero y lo más importante que tienes que fijar es en su nutrición. Entonces, te van a juntar tu insulina con tu programa de nutrición, el cual obviamente va a contener los suplementos alimenticios que tiene la OTERRA, el uso nutricional de los aceites esenciales como tal, de estos, y todo será en beneficio de tu diabetes. Entonces, este claramente es un, pues es un parteaguas. O sea, el hecho de que los aceites esenciales ya se estén utilizando de manera integrativa con la medicina moderna es algo muy, muy relevante. Y esto solo hablando de Prime Meridian, ya en el mundo, alrededor del mundo, hay muchas clínicas y hospitales que están utilizando aceites esenciales justamente para apoyar o complementar los tratamientos médicos de los pacientes. En Estados Unidos hay una clínica que me parece que es la más famosa, que se llama Mayo Clinic. Y ellos ya utilizan aceites esenciales en beneficio de sus pacientes. Entonces, realmente, por estas cuatro columnas y por todo lo que hay y después de que utilizas los aceites esenciales, todo lo que hay detrás de OTERRA, claramente y sin ningún problema, con toda la confianza, podemos decir que OTERRA es la empresa más grande y más importante de aceites esenciales que a ti te provee, sin duda alguna, comprobado científicamente y en todos los sentidos, que esto que hay aquí es el mejor aceite esencial del mundo. Punto. No hay vuelta de darle hoja, la hoja a eso. Entonces, se pueden quedar tranquilos de que si están usando OTERRA, están usando lo mejor que pueden usar en aceites esenciales en este planeta. Hay tres formas de usar los aceites. Aromático, tópico e interno. Y ahorita lo vamos a ver cuando, si compran sus aceites esenciales de OTERRA, en la literatura van a ver constantemente estos tres circulitos, A, T, I, y son los que identifican, se identifica cada aceite para que tú sepas, el que tienes ahí, cómo lo puedes usar. Entonces, vamos a ver, este, uno por uno. El primero es el aromático y digamos que es el como el más común, de ahí viene el término de aromaterapia. Este, y es básicamente oler el aceite. ¿Qué se puede hacer de dos formas? La primera es tan fácil y tan rápido como tomar la botella y olerla. Con ese sencillo acto o acción estamos ya recibiendo los efectos terapéuticos del aceite. Otra que también es muy común es ponernos en la palma de las manos el aceitito, hacemos casito e inhalamos. Y de esa forma estamos recibiendo los efectos terapéuticos del aceite. Algo importante, cuando inhalamos algo, las moléculas de ese aroma o de ese olor, lo primero que tocan después de pasar por nuestras fosas nasales es nuestro cerebro. Y específicamente es un área, una zona de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. Si han oído hablar de la famosa amígdala, la amígdala es parte del sistema límbico. Y este sistema, así como los demás, las demás áreas de nuestro cerebro que son especializadas, el sistema límbico está especializado en controlar y afectar todo lo que son nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, incluso nuestra memoria. Por eso es como muy común que si olemos algo, de pronto nos transportamos a algún otro lugar. Tal vez tenemos un déjà vu y recordamos a nuestra abuelita o podemos recordar algún lugar en especial. Eso nos ha pasado también a todos. Eso es porque está trabajando el aroma con nuestro sistema límbico. Y es tan poderoso que nuestro cerebro registra un aroma o un olor antes y más rápido que registra una palabra. Eso quiere decir que si olemos algo, nuestro cerebro lo va a entender e interpretar más rápido que si pensamos una palabra y la decimos. Ese es el poder que tiene el sistema límbico. Entonces, por eso el uso aromático de los aceites esenciales es tan efectivo y tan poderoso para trabajar con nuestras emociones. Porque estamos atacando directamente a nuestro cerebro de manera positiva, obviamente, con los beneficios terapéuticos de los aceites. Y la otra forma de usarlo aromáticamente es por medio de un difusor como el que está aquí en la imagen, que es un difusor ultrasonico que utiliza agua. Nunca utilicen, al menos con los aceites de doterra, nunca utilicen un difusor de esos de cerámica que les pones una velita y arriba pones el aceitito. Porque en el caso de doterra, el calor mata las propiedades terapéuticas del aceite. Entonces, sí olería muy rico, pero no te estarías sirviendo de absolutamente nada el aceite. Entonces, por eso si utilizamos un difusor ultrasonico como este, lo que vamos a hacer es difundirlas, porque usa agua, vamos a difundir las moléculas del aceite en nuestra habitación, por decir algo. Y ahí vamos a obtener una de dos cosas dependiendo del aceite que estamos usando. Por ejemplo, podemos modificar el olor de una habitación, por ejemplo, si difundimos un aceite esencial de limón, vamos a matar el olor feo que haya, no sé, tal vez en la cocina o en el baño o en algún clóset. Y va a ser muy efectivo, desodorizante, por así decirlo. O la otra es que podemos matar los patógenos que haya en el ambiente. Si utilizamos el aceite esencial adecuado, vamos a poder estar tranquilos de que al menos esa habitación en donde está el difusor va a estar libre de patógenos. Entonces, en términos generales, bueno, y hay otro tema también. En los difusores puedes hacer tú las mezclas que quieras. Ya hay obviamente muchas mezclas muy divertidas y que tienen muchos usos dependiendo de lo que estás buscando, ¿no? Lógicamente también si estás inhalando del difusor el aceite esencial o la mezcla que tú quieras, también vas a estar modificando tu estado de ánimo, indudablemente. El siguiente es el uso tópico y es muy recurrido. Realmente yo siempre he dicho que donde te duele es donde te lo pones y literalmente. O sea, si te duele la cabeza, pues el aceite adecuado te lo vas a poner en las sienes, en la frente y en la nuca. Si te torciste el tobillo, pues te vas a embarrar el aceite esencial en el tobillo. Si te duele la panza, sobre la panza te das un masajito con aceite esencial. Si tienes un problema cardiovascular sobre el área del corazón, estarás aplicándote el aceite esencial. Esto porque el aceite se absorbe muy bien en nuestra piel. Son tan finos los aceites esenciales que se absorben de maravilla y actúan directamente sobre el área que lo requiere. Aunque hay una forma muy, muy, muy efectiva de utilizarlo estópicamente y eso es como la primera que dice aquí, que es en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque en las plantas de nuestros pies tenemos los poros más grandes de toda nuestra piel. Entonces, lo que le untemos a nuestros pies, a nuestras plantas, se va a absorber muy rápidamente. Y lo primero que va a encontrar el aceite esencial después de pasar por la piel, va a ser un chorro de vasos sanguíneos que también van a absorber el aceite esencial. Entonces, literalmente, en un adulto, entre 10 y 15 minutos, después de haberte pintado o aplicado aceite esencial en la planta de tus pies, vas a tener el aceite esencial rondando en todo tu cuerpo. Porque el sistema circulatorio se va a encargar de transportarlo a todo tu cuerpo y va a empezar a trabajar donde lo necesites. El aceite, de alguna forma, se metaboliza, digamos, como los otros nutrientes que recorren nuestra sangre para darnos salud. Entonces, por eso es tan relevante y tan importante utilizar aceites esenciales en la planta de los pies cuando queremos como un efecto sistémico. Obviamente, si te quemas, pues te lo vas a poner aquí, el aceitito esencial en tu quemadura. Pero si tienes una infección viral o bacteriana o algún, cualquier tipo de enfermedad autoinmune o ya condiciones serias, es muy recomendable utilizarlo aplicado en la planta de los pies. Ojo, paréntesis importante que es la dilución. Nosotros en Doterra utilizamos aceite fraccionado de coco como aceite vehicular o un aceite que nos permite diluir los aceites esenciales. El aceite fraccionado de coco es fraccionado porque se le quitó la grasa. Todos conocemos el aceite de coco que viene en el súper, que si está frío, se solidifica y se hace blanco. O si está a temperatura decente o hace calor, se licúa y se hace transparente. El aceite fraccionado de coco siempre es transparente y líquido porque no tiene justamente esa grasa. Entonces, inclusive cuando lo aplicas, es muy terso, es como suave y no es tan grasoso. Y además funciona de maravilla para diluir el aceite esencial. En el caso de aceites que son irritantes, como tal vez algunos de ustedes ya lo saben, el aceite de orégano, tomillo, canela, son aceites que si te cae sobre la piel, muy probablemente te irrite. Entonces, si lo diluyes, no tendrás ningún problema. Interesante, esos aceites, el orégano, por ejemplo, que es muy fuerte, ni en las palmas de las manos, ni en las plantas de los pies nos hacen ni cosquillas. Es diferente la piel que tenemos aquí. Entonces, por eso podemos aplicarlo perfectamente así y sobre nuestra planta de los pies. Nada más si nos lavamos muy bien las manos posteriormente y ya estamos. O también podemos utilizar una crema doTERRA. Tiene una crema que no tiene nada más que crema. O sea, es como una crema virgen, digamos, que también sirve mucho para ponerle el aceitito que queramos. Y ya con eso nos lo aplicamos donde lo necesitemos. Además, el uso de un aceite vehicular es que justamente funciona como un vehículo. Por eso el nombre. Y es porque actúa de manera muy focalizada. O sea, donde nosotros embarramos el aceite vehicular y después agregamos el aceite esencial, ahí va a actuar de manera muy focalizada como vehículo. O sea, realmente llevándose el aceite esencial a donde tiene que trabajar. Entonces, la dilución es muy importante en el uso de los aceites esenciales y en especial cuando hay piel sensible o en una aplicación para niños que sin duda alguna pues tienen la piel más delicada que la de los adultos. Entonces, punto importante del uso tópico, la dilución. Y finalmente el tercer, la tercera forma de uso es el interno. Y aquí es que la verdad es que como seres humanos estamos muy acostumbrados a tomar medicinas. O sea, desde niños el doctor nos va a haber recetado píldoras, pastillas y cápsulas y jarabes, todo oral. Entonces, se convierte en una forma como muy práctica y conocida por nosotros de utilizar los aceites esenciales. Muchas veces se utiliza y también depende del aceite esencial, pero podemos aplicar en un vaso con agua el aceite esencial que queramos y nos tomamos el agua sin ningún problema. Aunque, por ejemplo, hablando del aceite de orégano y algunas otras mezclas que no a todo el mundo les encanta el sabor, lo ideal es utilizar las famosas cápsulas vegetales como esta, que es la típica que abres y le pones el aceitito esencial ahí adentro, ya lo cierras y te lo tomas. Entonces, son muy útiles estas cápsulas vegetales para también cuando queremos un efecto sistémico en nuestro cuerpo, algún, cualquier tipo de infección viral o bacteriana, no se diga para tratamientos gastrointestinales, es ideal tomarlo en cápsulas vegetales. Aunque sí lo podemos tomar, si lo toleramos, digamos, en un vasito con agua, adelante y sin ningún problema. Y, además de todo, los aceites esenciales ingeridos son una maravilla cuando los usamos para cocinar. Doterro tiene muchísimas hierbas, ¿no? Como orégano, cilantro, albahaca, tomillo, hinojo, romero, etcétera, etcétera, que son una maravilla para cocinar. Tiene muchísimas especias como canela, cacia, pimienta, también funcionan de maravilla en mil recetas. Todos los cítricos, no se diga para bebidas, por ejemplo, o para repostería, la lavanda también. Entonces, ese es como el plus, ¿no? Que podemos hacer un pozole delicioso y le echamos una gotita de aceite esencial de orégano y va a quedar excelente. Entonces, ese es como el plus que tienen el hecho de que estamos hablando de un aceite esencial 100% puro que lo podemos ingerir sin ningún problema. Y si alguien alguna vez les dice que es blasfemia decir que los aceites esenciales se pueden ingerir, es porque esa persona, sin duda alguna, no conoce Doterra. No hay de otra. Entonces, esas son las formas de uso y lo que vamos a ver ahorita son 10 aceites. Bueno, vamos a ver específicamente 6 aceites individuales, o sea, una sola planta, orégano, por ejemplo. 6 de esos y vamos a ver 4 mezclas que ha desarrollado Doterra. En total, estas 10 botellitas, digamos, son las que nosotros siempre, siempre vamos a recomendar. Que si estás por empezar en tu camino con aceites esenciales o tienes la inquietud de usar aceites esenciales, que estas 10 botellas sí o sí las tengas en tu casa. Porque con ellas vas a tratar una infinidad de condiciones de salud y de aspectos familiares y vas a poder limpiar tu casa. En fin, ahorita vas a ver la versatilidad que tienen estos 10 aceites y te vas a convencer de por qué con solo 10 botellitas, para empezar en tu casa, estás armadísimo. Cabe aclarar que Doterra tiene más de 140 estas botellitas entre plantas individuales y mezclas. Hay más de 140 botellitas. Ahorita solo te voy a hablar de los 10 básicos. Y vamos a empezar con la lavanda. De cada aceite les voy a platicar sobre su característica principal. En este caso, la lavanda, la característica principal de la lavanda siempre ha sido la de calmar y relajar y tranquilizar. O sea, realmente si tienes ansiedad o padeces de insomnio o estás agitada o agitado. En fin, si necesitas calmarte y alivianarte y relajarte, vas a usar lavanda y vas a ver qué maravilla. Esa es como su principal función. Y aquí hablando también, y lo vamos a ver en todos los aceites, de lo que es la versatilidad de los aceites. Vamos a ver como dos aspectos. Uno, cómo su característica principal se lleva a otras aplicaciones, a otros usos. Y por otro lado, cómo tienen otras aplicaciones además de, por ejemplo, la lavanda que es calmante. Entonces, con este ejemplo lo vamos a ver muy claro. Lavanda calma, tranquiliza y relaja tu estado de ánimo. Pero también calma, tranquiliza y relaja tus quemaduras, piquetes de mosco, cortadas. Si te asoleas mucho, te va a calmar esa irritación o ese ardor. Entonces, se fijan cómo es como una propiedad clave, la principal, que se lleva tanto a tu estado de ánimo como a tu piel, en este caso. Y eso es parte de también la versatilidad de la lavanda, el uso en la piel. Porque realmente estimula la regeneración celular, o sea, con una cortada. Si te pones lavanda, melaleuca e incienso, es realmente increíble y hasta casi mágico la forma en que sana tu herida. Porque esos tres aceites tienen una capacidad de regeneración espectacular. Entonces, pero bueno, es una de las virtudes que además tiene la lavanda, ¿no? Entre muchas otras. Todos los aceites esenciales, dado que son compuestos químicos naturales, tienen componentes químicos que son los que les dan su propiedad terapéutica. Así como la vitamina C te ayuda a reforzar el sistema respiratorio, pues la lavanda, porque la naranja, digamos, tiene vitamina C, pues es la que te ayuda a tu sistema respiratorio. La lavanda, los compuestos químicos que tienen, te ayudan en estos aspectos terapéuticos. Entonces, ya saben, relajar, tranquilizar, bajar la ansiedad, etcétera, dormir rico. Una delicia poner en el difusor como el que vimos. Aquí tengo uno, por ejemplo, le ponemos ahí el aceite esencial y lo prendemos y va a estar echando, va a estar aquí difundiendo el aceite esencial. Entonces, si necesitas relajarte, apagas todas las luces de tu cuarto, prendes tu difusor con lavanda y vas a crear en ese instante un... un efecto delicioso de relajación en tu cuarto. Es una maravilla cómo lo logra la lavanda. El siguiente es el limón. La principal característica del limón es que es un gran limpiador y por eso todos los lavatrastes y jabones para el hogar y demás tienen limón porque realmente el compuesto químico del limón, del aceite esencial del limón que se llama limoneno, es un gran limpiador, es un gran antiséptico. Entonces, aquí una vez más, así como la lavanda, el limón te ayuda a limpiar de maravilla las superficies, por ejemplo, de tu cocina, de tus baños, de este, de tu cuarto. Es genial, por ejemplo, para si a tu hijo le cae, se le pegó un chicle en el pelo, le pones aceite de limón y se quita facilísimo. En fin, tiene como muchas propiedades de limpieza en superficies. Pero una vez más, lo llevamos al otro lado y su característica de limpieza va a ser increíble cuando ingieres aceite esencial de limón con agua. De esa forma estás logrando una especie de detox en tu cuerpo. Y si ya pones cuatro o cinco gotitas de aceite de limón en un vaso completo, lleno, vaso grande de agua, todos los días, lo primero que hagas después de despertarte, vas a estar favoreciendo una especie de limpieza interna de maravilla. Entonces, esa es como la principal característica, pero llevándolo también a su versatilidad, si difundes limón o inhalas limón o, en general, todos los cítricos, vas a lograr que tu estado de ánimo se eleve. Te vas a poner de buenas, básicamente, porque ese es el efecto que causan los cítricos cuando los inhalas. Entonces, realmente, el limón se utiliza para limpieza. Seguimos con la menta. ¿Cuál es la principal característica de la menta? Que refresca. Una vez más, por eso todas las pastas de dientes y todos los chicles tienen menta, porque es muy refrescante. Y ese es como, también lo podemos utilizar de dos formas. Para refrescar, ya sea el ambiente en un difusor o tu cuerpo, de manera tópica, si utilizas el aceite esencial en compresas, por ejemplo, con agua fría, te lo puedes aplicar aquí cuando hace mucho calor, en la nuca, y vas a estar recibiendo como la frescura del aceite esencial. Pero si lo llevamos al uso también tópico, pero ya a nivel sistémico, nos va a bajar la fiebre. Justamente ese efecto de frescura es una maravilla para bajar la fiebre. Y es más efectivo y, sin duda alguna, más seguro que utilizar cualquier antipirético como los muy conocidos paracetamol o ibuprofeno. Entonces, una vez más, ahí vemos como la aplicación de su característica principal en dos formas de uso para nuestro cuerpo. Y tomando de regreso la versatilidad de los aceites esenciales, la menta además es especialmente versátil. Tiene, por ejemplo, entre muchas otras, pero como muy fáciles de entender, tres aplicaciones adicionales. La primera es que es buenísima para bajar ciertos dolores de cabeza. Cuando tienes como molestia de dolor de cabeza, te aplicas menta o la inhalas y tu dolor de cabeza se va a alivianar. Otro, malestar estomacal. Cuando estás como con esta molestia estomacal y tomas en agua un poquito de aceite de menta, te va a alivianar tu malestar estomacal, digamos. Y cuando necesitas descongestionar vías respiratorias, con la menta lo vas a lograr también muy bien. Entonces, si se fijan, tiene como su característica principal de frescura, pero además tiene aplicaciones extras muy importantes. La menta es un gran, gran, este, aceitito. Y además, pues para cocinar, es delicioso. Y podríamos, para que se den una idea de la potencia que tiene la menta, con una gota de aceite esencial de menta, podemos hacer 28 tazas de té de menta. O sea, si hervimos agua para 28 tazas de té, este, y le ponemos una gotita de menta, nos va a quedar una taza de delicioso té de menta. Ese es como el poder que tiene este aceitito. Y la gente que lo ha usado, creo que lo puede constatar. El incienso. Aquí sí estamos hablando ya de las ligas mayores de los aceites esenciales. Este aceite se le llama el rey de los aceites. Mucha gente le llama oro líquido. Y es porque realmente sus propiedades son impresionantes. Por algo, los antiguos egipcios, hace 5,000 años de edad, ya utilizaban aceite esencial de incienso, porque sabían de sus propiedades terapéuticas. A los faraones que enterraban en las grandes pirámides, en los grandes templos egipcios, con toneladas de oro y de joyas y demás tesoros, los enterraban con grandes vasijas llenas de aceites esenciales, porque tenían un valor impresionante por sus propiedades terapéuticas. Todos también sabemos que a Jesús, cuando nació, llegaron los famosos tres reyes magos, cada uno con sus regalos, y a Jesús le regalaron oro, mirra e incienso. Y muchas veces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué le regalaron oro muy valioso con mirra y con incienso? ¿Qué es eso? Bueno, porque la mirra y el incienso, que son dos resinas, que por cierto, doTERRA tiene también sus aceites esenciales, bueno, obviamente el de incienso y el de mirra, esas resinas eran extraordinariamente valiosas, hace miles de años, y lo siguen siendo hoy. La verdad es que este aceite esencial de incienso tiene unas propiedades extraordinarias de regeneración celular, a nivel inclusive ADN, a ese grado llega a trabajar el incienso. Extraordinario regenerador de piel, gran reforzador del sistema inmune, y en general, potencia a los demás aceites esenciales. De hecho, si nosotros hacemos una mezcla, por ejemplo, en una botellita de roll-on, para alguna función, muy probablemente la receta que utilicemos lleve incienso, porque le va a estar, va a estar como potenciando toda esa mezcla. Y en doTERRA siempre decimos que, si tienes algo de salud, y no más no sabes qué aceite esencial usar, usa incienso, y te va a funcionar. Es extraordinariamente versátil. Es extraordinariamente versátil. Realmente, las tres características que están aquí en esta gráfica, no le hacen justicia, ni en lo más mínimo, a todo el gran poder que tiene el aceite esencial de incienso. Una maravilla. La melaleuca, permítanme un segundo. No sé. La melaleuca es un extraordinario antifúngico y antibiótico. Y justamente estas propiedades tienen un gran efecto en la piel. Entonces, cuando pensemos en algún problema de la piel, pensemos siempre en melaleuca. O sea, dígase, acné, piquetes, otra vez, cortaduras, quemaduras, imperfecciones, granitos, psoriasis inclusive. todo lo que sea pie, perdón, piel. No se diga hongos en las uñas, de las manos o de los pies, pie de atleta, todo lo que sea como hongos en la piel, la melaleuca es una maravilla. Y quiero repetir, si la juntamos con lavanda y con incienso, se convierte en una mezcla de regeneración de piel y de sanación de heridas realmente impresionante. La melaleuca se puede ingerir. Mucha gente le llama tea tree oil o aceite de árbol y es también en infecciones bacterianas, una maravilla y se mezcla de maravilla con otros aceites justamente para tratar infecciones de vías respiratorias, por ejemplo. Entonces, cada que piensen en un problema de la piel, creanme que la melaleuca los va a sacar adelante. El orégano, extraordinario aceite esencial, variante inclusive de la melaleuca por sus efectos antibacteriales y además en este caso efectos antivirales. Explicación muy rápida. Las bacterias son organismos vivos que nos atacan y cuando se reproducen nos enferman. Digo, en términos generales, eso es lo que hace una bacteria y un antibiótico o un medicamento antibacterial lo que hace es matar esas bacterias y pues por eso ya podemos sanar más fácilmente. La propiedad antibiótica que tiene el orégano es realmente impresionante e incluso es superior a la de muchos antibióticos muy conocidos y muy utilizados allá afuera. Y lo mejor de todo es que sin absolutamente ningún efecto secundario sobre nuestro cuerpo. Por otro lado, los virus no son organismos vivos, son de hecho como compuestos proteicos, pero también se reproducen y esos sí se meten a nuestras células. Ahí es donde hacen el daño y ahí es justamente ya que entra nuestra célula, perdón, es en donde se reproducen. Entonces, realmente con el orégano lo que podamos lograr cuando el virus ya se metió a nuestras células es evitar que se reproduzcan porque el orégano tiene la capacidad de traspasar la membrana celular. Esa es como de las grandes características que tienen los componentes químicos de los aceites esenciales que son capaces de pasar la barrera celular y por eso son tan efectivos porque actúan a nivel celular. Si a ti te da una infección viral, lo más probable es que el médico que te trate te dé dos o tres cosas. No te va a poder dar ninguna medicina para esa infección viral porque no existe una medicina que mate virus. Este, aunque hay medicinas que se llaman antivirales, en realidad no son como los antibióticos que matan las bacterias, los antivirales no tienen un efecto sobre los virus. Entonces, lo que te va a recetar el médico es prácticamente tres cosas. Un analgésico para quitarte el dolor o bueno, alivianarte el dolor que te está generando la infección y la inflamación, un antihistamínico para quitarte los síntomas molestos de la infección, como el escurrimiento nasal y como el cuerpo cortado y demás, lo típico que hace un antihistamínico y probablemente te recete un antipirético porque muy probablemente tengas fiebre. Entonces, pero ya, o sea, no va a haber nada que mate el virus que tú traes adentro. Lo que va a ser el orégano, por ejemplo, va a ser que va a evitar que el virus se replique dentro de tu cuerpo y por eso vas a poder salir mucho más rápido y mucho mejor librado de la infección viral si utilizas orégano. Y ya, lo analgésico, lo antipirético y lo antihistamínico lo podrás tratar con otros aceites esenciales también de manera mucho más efectiva y sin efectos secundarios que cualquier medicina. Perdón. Y además, el orégano es, como ya lo dije, delicioso si le pones a un pozole o si te haces una deliciosa salsa para pizza o una marinara para una pasta buenísimo, aceite esencial. Aguas que este sí es de los que te irritan la piel. Y si lo tomas constantemente que tienes que dejar descansar tu cuerpo, si lo tomas durante una semana dejas descansar tu cuerpo otra semana pero es buenísimo para reforzar tu sistema inmune también. Estos fueron seis aceites individuales que se fijaron fueron una sola planta. Ahora vamos a revisar cuatro mezclas. Cada mezcla de las que ha diseñado Doterra las ha hecho con muchísima investigación atrás y con un objetivo principal en mente. O sea, cada, y de hecho un poquito el nombre de la mezcla te habla de la función que tiene. Así es como funcionan las mezclas de Doterra. Por ejemplo, el OnGuard lo que hace es reforzar tu sistema inmunológico. Para eso está diseñado y por eso es como estar en guardia contra enfermedades. Es un aceite que tiene cinco, bueno, perdón, es una mezcla que tiene cinco aceites esenciales. Romero, naranja, silvestre, canela, clavo y eucalipto. Entonces, esos cinco aceites esenciales en conjunto por este trabajo de investigación que traen atrás desarrollaron esta genialidad de aceite esencial. Cuando empezó la pandemia, créanme, y era como obvio que iba a pasar, pero a Doterra se le agotó el OnGuard porque todos los que sabemos lo que hace OnGuard sabíamos que podíamos estar tranquilos y haciéndole frente a la pandemia con esta gran, gran mezcla. Es un gran también antibiótico y antiséptico. Entonces, además de que el Terefuerza existía en un entonces, por eso se le acabó Doterra porque era como obvio y claro que tenías que tener y tenemos todavía que tener OnGuard para hacerle frente a literalmente al Covif, tal cual, no hay de otra. Y además, justamente por esas propiedades, Doterra ha desarrollado una serie de productos, todos con características de limpieza, utilizando esta mezcla de OnGuard. Por ejemplo, ya desarrolló otro producto que se acabó al instante, ya están todos de regreso, Doterra tiene una gran capacidad de reacción y bueno, toda una estructura impresionante para resurtir los productos, duró muy poco el agotamiento y ya están estos productos de regreso, pero el que también se agotó fue la brisa sanitizante que es una genialidad también, sustituye de mucho mejor manera cualquier gel antibacterial, lo puedes traer en tu bolsa y tal, entonces, es una maravilla de aplicación que tiene OnGuard y también hay una espuma para manos, para lavarte las manos, un limpiador multiusos para tu hogar, genial, pasta de dientes, caramelos para la garganta, tienen, en Estados Unidos tienen detergente para ropa con OnGuard, en fin, toda una serie de productos enfocados en la limpieza porque eso es lo que hace el OnGuard. Cada vez que estés con, como molestia en la garganta de que sientes que te vas a enfermar, ¿no? A veces como que tienes un picor o una cierta molestia en la garganta y a mí me pasa y yo digo, híjole, ya sé que me voy a enfermar. Si en ese momento haces gárgaras con OnGuard, cuatro o cinco gotitas en un cuarto de vaso con agua, haces gárgaras y te lo tragas, a la mañana siguiente vas a estar como si nada te hubiera pasado. Ese es el poder que tiene OnGuard y obviamente si lo estás usando diario, si lo utilizas todos los días vas a saber y estar tranquilo de que tienes, estás teniendo un sistema inmune fuerte. Perdón. No sé qué. Justo esta presentación es la que tiene las recetas, pero me las voy a tener que saltar. El siguiente, la siguiente mezcla en México se llama Easy Air, en Estados Unidos se llama Breathe y un poquito como su nombre lo dice, está diseñada específicamente para cualquier cuestión con vías respiratorias. Entre sus principales ingredientes están aceites esenciales de eucalipto, de cardamomo, ravenzara y menta. Justamente porque son aceites esenciales que tienen una función maravillosa en vías respiratorias. Entonces, cuando tengamos congestión nasal, congestión de todas las vías respiratorias superiores, sinusitis, bronquitis, en fin, lo que se nos ocurra que tenga que ver con vías respiratorias con Easy Air lo vamos a poder tratar de maravilla. Se utiliza muy preferentemente difundido porque lógicamente vamos a estar respirando sus maravillosos vapores o incluso como gran sustituto del famosísimo Big Vaporub, podemos aplicar aceite fraccional de coco en todo lo que son nuestras vías respiratorias superiores y ya aplicamos el Easy Air y también vamos a estar respirando sus maravillosos vapores súper terapéuticos que nos van a ayudar muchísimo a este tipo de broncas de vías respiratorias. Receta de la abuelita infalible y súper poderosa con Easy Air la típica taza con agua caliente muy caliente le echas dos o tres gotitas nada más de Easy Air literalmente te tapas la cabeza y te pones a inhalar eso y vas a ver hasta donde sientes cómo te penetra el poder de Easy Air es un gran gran mezcla para estas cuestiones. esto es un para mí este es uno de los mejores inventos del ser humano el Digest Zen y como su nombre lo dice pues tiene que ver con todo lo que es nuestro sistema digestivo realmente imagínense lo que su cabeza pueda este entender como una condición digestiva gastritis diarrea acidez reflujo estreñimiento etcétera etcétera lo que se les ocurra que sea gastro colitis lo que sea gastrointestinal el Digest Zen es una maravilla para tratarlo entre otras cosas tiene hinojo tiene anís tiene alcaradea tiene menta también y justamente esa mezcla de aceites esenciales no saben qué genialidad de producto es este tenemos casos de éxito extraordinarios de cómo la vida de las personas que han padecido por ejemplo de gastritis y de reflujo cómo utilizando Digest Zen le han dado completamente la vuelta a su vida y han podido tomar la caja de overprazol que tenían permanentemente en su bolsa y la han podido tirar a la basura literalmente eso es de lo genial que es este producto y finalmente esta mezcla está diseñada específicamente para dolor dolor muscular y articular principalmente ya sea por hacer ejercicio que es típico que hacemos ejercicio después de no hacer un rato nos duele todo una maravilla usar Deep Blue tal cual aplicado Deep Blue tiene tres cuatro presentaciones pero tópicas tiene tres que es el aceitito bueno la mezcla tal cual en botellita de cinco mililitros esta que ven aquí que es un rolón de diez mililitros y aparte tiene una crema que es como el típico sustituto del voltareno no sé todas esas cremas que utilizas cuando tienes dolor entonces pero pues aquí estamos hablando de un remedio buenísimo que este es muy efectivo realmente ataca muy rápido se siente delicioso entonces para dolores musculares si haces ejercicio para dolores articulares reumas golpes sin duda torceduras incluso por ejemplo para dolores como de artritis si tienes artritis pues es una enfermedad autoinmune que no se cura no hay nada que te la quite pero el Deep Blue si te quita el dolor por ejemplo que te puede generar la artritis en tus manos o en tus articulaciones este incluso puede ayudar a aliviar ciertos dolores de cabeza si lo aplicas una vez más en sienes frente y nuca por ejemplo gran gran producto para todo lo que sea dolor para desinflamar este genial también es como comprenderán un básico básico del hogar entonces con esto acabamos el repaso de los 10 aceites esenciales me voy a saltar por tiempo las recetas pero con gusto les mando las en la presentación bueno en especial a ti Maru que ya me pusiste tu correo electrónico pero si vale la pena entender un poquito como se pueden comprar los aceites esenciales y son tres formas básicamente perdón la primera es a precio público o sea si tú te acercas con un distribuidor de Oterra él o ella te va a vender tu aceitito esencial que necesites este a precio público y tanta no hay este de otra sin embargo nosotros siempre 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 vamos a recomendar que si realmente quieres comprar aceites esenciales aunque sea uno para probar aunque sea uno que lo hagas inscribiéndote a Oterra perdón y ¿qué quiere decir inscribirte a Oterra? yo siempre pongo el ejemplo de que es básicamente lo mismo que inscribirte a un club de precios como sería Costco o Sam's o City Club o bueno no creo que en México son los tres que hay Costco, Sam's y City Club este ¿por qué? porque cuando te inscribes a un club de precios como Costco digamos pagas una membresía y ya tienes derecho a entrar a la tienda a comprar todo a precio de mayoreo que es lo mismo con Oterra si tú pagas tu membresía de Oterra vas a poder comprar todos los productos a precio de mayoreo que representa un 25% de descuento entonces realmente por eso siempre te recomendamos que si vas a comprar un aceite esencial de Oterra te inscribas porque seguro seguro vas a acabar comprando más porque te va a encantar ese que compraste los vas a querer más y cuando se te acaben los vas a querer volver a comprar no hay forma de evitar que ese proceso suceda cuando utilizas Oterra por la maravilla de productos que son entonces pues sí igualito que en el Costco digo tal vez en el Costco no te ahorras dinero cuando sales con un carrito de 4 mil 5 mil pesos de todo lo que le echaste encima al carrito pero lo que estás comprando sí lo estás comprando más barato sin duda alguna y tal cual igual que en el Costco al año vas a tener que pagar tu membresía en Costco te va a costar 500 pesos en Oterra te va a costar 350 perdón la inscripción 350 y la renovación al año te va a costar 250 y Oterra te va a regalar además por reinscribirte o por renovar tu inscripción perdón un aceitito de menta entonces como que estás digamos comprando un aceite de menta por inscribirte y punto con eso puedes comprar la única diferencia con Costco es que Oterra no tiene una tienda todo lo compras ya sea en línea o por teléfono y DHL te lo lleva a la puerta de tu casa entonces esa es la diferencia pero fuera de ahí es exactamente lo mismo nadie te obliga a nada tú compras cuando quieras y lo que quieras y punto si alguien te dijo alguna otra cosa sobre la idea de inscribirte a una empresa como Oterra te están mintiendo entonces esa es para nosotros la mejor forma de inscribirte pero existe una que es aún mejor y esa es comprando un kit de inscripción ¿por qué? porque igualito te vas a estar inscribiendo a Oterra y vas a tener el mismo beneficio de comprar a precio de mayor EO pero el kit ya son kits diseñados o armados digamos este trae ciertos regalos que no pues inscribiéndote nomás no obtendrías aquí por ejemplo lo vamos a ver muy claro este el primero que están viendo que dice un gran inicio es como el kit más básico más elemental que hay que son tres aceititos menta limón y lavanda este de cinco mililitros y aquí en este caso no es tanto un kit de inscripción pero queríamos ponerlo para que veas ¿no? que comprando tu kit más tu membresía de trescientos cincuenta y el envío de ciento cinco pesos que Oterra te cobra ciento cinco pesos a donde mandes tus productos dentro de México que es un regalo además por DHL pues esto te costaría ochocientos cincuenta y cinco pesos pero este kit de este inscripción que es el básico trae los diez aceititos o las diez botellitas que acabamos de revisar en cinco mililitros este por dos mil novecientos ochenta y un pesos pero te regalan el como está aquí el difusor tu aceite fraccionado de coco y un llaverito muy práctico para llevar en botellitas que te incluye de dos mililitros los aceititos que quieras ya sea para usar allá afuera o para regalarle a alguien que necesite por ejemplo un aceite de menta este entonces por eso se convierte como sin duda alguna si te vas a inscribir a Oterra la mejor opción hacerlo con un kit comprando digamos un kit de inscripción por estos grandes regalos para que te des una idea este difusor precio ya de socio cuesta novecientos noventa pesos entonces eso y va de regalo o la inscripción los trescientos cincuenta pesos aquí van de regalo también más el coco y más el llaverito y ahora sí que hasta mañana si te inscribes a Oterra te llevas además un aceite de una mezcla que se llama Citrus Bliss que es una mezcla de puros cítricos y con un toque de vainilla que es una delicia como huele de rico y aparte sirve maravilloso para levantarte el estado de ánimo este hay otro por ejemplo que trae los mismos diez aceititos que ya vimos ahorita pero en diez en quince perdón mililitros entonces este también es el triple de producto pero no pagas ni el doble de precio digamos por el kit básico pagas dos mil novecientos ochenta y un pesos por este pagas cinco mil cuatrocientos veintitrés no es el doble de dos mil novecientos ochenta y uno sin embargo estás recibiendo el triple de producto con también tu difusor tu aceite fraccional de coco y diez botellitas de rolo este que son buenísimas para distintas aplicaciones y también hasta el día de mañana te llevas te regalo el citrus gris entonces nada más quería mostrarles un poquito el ejemplo de que kits bueno estos kits hay más completos ya traen suplements alimenticios y hasta la pasta de dientes y demás productos que tiene la terra los genes son más caros pero si quieres empezar a usar los aceites estos kits son sensacionales para hacerlo esta es la bibliografía híjole se los voy a decir muy rápido va a estar en la presentación que te voy a mandar Maru pero bueno son tres libros que si quieres empezar a entender más sobre los aceites esenciales vale muchísimo la pena tenerlos The Essential Life Modern Essentials y Advanced Oil Magic el cual desgraciadamente solo se puede comprar en Estados Unidos este pero es como importante tener este información porque son tantos aceites y tienen tantos usos todos que siempre es como muy bueno tener muy a la mano y muy práctico siempre tu libro que puedes consultar como muy fácil sobre las condiciones de salud que quieras este y aquí no dolor de cabeza por ejemplo pues ya te vas a los aceites que te ayudan y te dice cómo utilizarlos entonces es como una maravilla de este información de tener a la mano entonces bueno pues ya básicamente ese es el show este del día de hoy en beneficio en especial de mi hermana Mariana y de Maru que estuvieron aquí por primera vez este pues esa es la presentación que tenemos al día de hoy una hora y veinte más o menos y digo Maru Mariana si tienen alguna duda con gusto la resolvemos hoy ahorita este y si no bueno pues ya tienen como contactarnos y con mucho gusto de cualquier este duda gracias por la aclaración Tona yo había dicho que este cuando te reinscribes a Doterra te regalan el aceite de menta eso sucede en Estados Unidos en México te regalan un aceite de limón o sea el pariente de este digamos brother muchísimas felicidades antes que nada no bueno acá mi marido que desgraciadamente está en la Ciudad de México trabajando no está aquí en el Zoom contigo porque él es ya absoluto fan lo veo preguntarse por todos lados como puede y cuando quiere las cestas de rolón todo lo que nos mandaste él antes que nada está fascinado por eso está volviéndote a pedir cosas aquí tuvimos en el rancho desgraciadamente un pequeño accidente que me tiraron mi aceitito de toronja pero bueno qué impresión lo que es el aceite porque como si me hubiera tomado dos toronjas enteras las gotitas de toronja disueltas en agua es como es su libellante verdaderamente ese aceite qué cosa más rica nos va a urgir esta combinación que yo no sabía que se llama déjame voy a ver mis fotos porque lo tomé esto en foto estas combinaciones el darjes me parece que lo voy pidiendo de ya no bueno es una maravilla sí porque me has dicho que bueno he escuchado aparte hablas muy bien y explicas fantástico no es que seas mi hermano lo hubiera dicho de cualquier otro cuate pero me encantó me encantó el darjes en tiro mi caja de omeprazol porque toda 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 esta cuestión de la de la alopatía ya llevo años con el omeprazol y creo que es mucho mejor cualquier cosa con el aceite de verdad agradecidísima y bueno deberías de promover este estudio que pues virtualmente hablando no creo que se pueda hacer que es realmente una radiografía la que hicieron ustedes tú y Andrea de tanto de mi marido como de mí y nos has mandado lo que necesitamos no de verdad bueno y escucharte es como una radiografía de vida no también me encantó la cuestión del orégano en lugar de 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 tener la el el la la cosita esta bueno hasta para el chimichurri no debe de tener orégano eso me encantó como me encantó me encantó como platicas como lo explicas y me encanta esta podernos proteger por el COVID-19 con con aceites esenciales que de ping pong papas de volada podamos estar cubiertos no con 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 esta maravilla de una una cosa natural y una cosa que obviamente debe de de oler soberbio no no bueno además que huelen deliciosos hermana si el difusor también te lo vamos a pedir no bueno quedé encantada y como tienes aquí a otra porrista que ya también compró mil cosas esto mi hija bueno somos fanáticos de 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 lo natural y creo ciertamente en que con esta pandemia brother la gente se ha sensibilizado mucho en escuchar en ver en ver cómo podemos estar mejor toda esta cuestión de el difusor los aceites en los olores los sabores todo esto siento yo por varios chats que hemos hecho zoom que el humano se ha sensibilizado a raíz de esta pandemia que nos ha hecho unirnos más como en familia también ¿no? sí sin duda buscar lo natural y de verdad de mi parte bueno dejo hablar a los demás muchas gracias y muchas felicidades porque nos ha cambiado la vida y nos cambia la mañana desde que te pones aceites creo que si hacen eso te cambia la vida Ananas y muchísimas gracias por conectarte realmente lo aprecio muchísimo y gracias por tus palabras y digo si te gustó esta clase quiero que sepas que desgraciadamente ya te perdiste de tres meses que hemos estado dando clases pero te voy a mandar el calendario de clases que vamos a tener para julio si hay alguna que te interese pues está tan fácil como conectarte con zoom y eso también va en beneficio tuyo Maru este esta semana vamos a estar ya enviando el calendario de las clases que tenemos en julio entonces padrísimo sí y habrá temas interesados y te metes está padre y toda la gente créeme que está compartiendo muy padre pues su conocimiento y su sabiduría sobre los aceites y sobre todo su pasión por los aceites y relacionándolo a distintos temas ¿no? variadísimo este mañana tenemos Ayurveda este campo energético etcétera para que te des una idea y obviamente muchas cuestiones de salud aquí está Don Ansin que es una gran amiga y gran líder de nuestro equipo este y hemos hablado con ella sobre salud respiratoria sobre sistema digestivo sistema inmune etcétera etcétera digo en beneficio tuyo hermana y Maru porque bueno Don Acesi y Beatriz que también están aquí ya se saben todo el rollo este pero en beneficio ustedes dos maravilloso sepan que vienen una serie de clases todavía en julio que pues estamos medio regresando a la normalidad y tal más o menos este pero bueno siempre es como bueno poder tener una sesión este virtual y seguir aprendiendo no hombre no hombre me encantó aparte verte que conster la neta del planeta es que no yo no bueno es la primera Zoom que me me has invitado o se me había pasado o se te había pasado pero encantada primero de saber más y de de verte por supuesto y de saber más de estas maravillas naturales que de verdad yo veo con toda pasión untarse a mi marido y bueno independientemente de que está guapérrimo por una bajada de peso me dice es que es que me quité todo el mugrero que estaba comiendo y que estaba hecho un Santa Claus más los aceites de doTERRA eso es por eso que me estás viendo guapísimo porque aparte se siente fenomenal pero pero ha puesto una injundia brutal desde las sienes hasta las plantas de los pies o sea aplicadísimo está fascinado con tus aceites y te agradezco mucho que maravilla pues de eso se trata mananas que bueno que le cayeron también a Sergio ya tira tu homeprazol a la basura por favor ya va pero voy a necesitar tu cosa esta el blue el blue no se que digest digest blue esa cosa maravilloso incluyelo en lo que te está pidiendo ya mi marido por piedad incluyelo porque de verdad no bueno y la banda también que me dice Fernanda yo tengo el mío le digo a mi que me importa yo quiero tener el mío no claro si gracias encantada contate gracias hermano gracias por conectarte gracias Beatriz Maru tienes alguna duda sugerencia no estuvo muy clarito todo estuve tomando algunos apuntes y voy a esperar que me puedas mandar la presentación pero quiero hacer un comentario la semana pasada yo apenas adquirí el primer kit de 5 mililitros con el difusor y coincidió con que yo estaba estuve muy mala del estómago pero el mal plan y este ese día traía yo un dolor en la boca del estómago y hablando con mi cuñada me dice en el kit que te acaba de llegar en una cucharita cafetera pon tantito aceite de oliva una gotita de menta y una gotita del dijet ¿se? y toma yo había tenido toda la tarde todo el día después de la comida que terminó a las 2 de la tarde y eran las 9 y media de la noche con el dolor el dolor y bueno una diapia horrible y a los 10 minutos de haberme tomado esa cucharadita con esas dos gotitas santo remedio así es me hizo sentir tan bien que dije esto es milagroso milagroso porque verdaderamente este yo ya tenía varios días mal mal del estómago y bueno llegó el kit y me me dice mi cuñada tómate esto y fue como mágico ¿no? ya igualmente yo ya tenía el rolón de incienso y también me dice para equilibrarte tú ponte todos los días en la mañana en la punta de la cabeza y en la planta de los pies y te vas a sentir maravillada mi marido un día de estos que el fin de semana también me dio así y todo desganado y se la puse y una revitalización que tuvo tremenda y dije no a mí sí me gustan los aceites pero ahora que este expediente y ahora que los tengo y con la clase esta pues me motivan a seguir escuchándolos a seguir metiéndome cada vez más e ir haciendo las combinaciones ¿no? y en la plática que tuvimos hoy creo que va a venir en la presentación ciertas combinaciones ¿no? porque todavía estoy ajena a todo esto pero sí mil felicitaciones y muchas gracias y bueno quería darles este testimonio que me hicieron sentir bueno increíble muchas gracias muchísimas gracias por compartirlo con nosotros Maru ese es el poder que tienen los aceites esenciales y ya viste apenas empezando ya tuviste como efectos positivos créeme que cuando te vayas metiendo más vas a ir viendo la gran cantidad de cosas que puedes tratar y atender y resolver de manera súper eficiente y segura con los aceites casi como mágica como dijiste con los aceites esenciales entonces estate cerca de Gaby Cacho que ella yo ahorita te mando la presentación acabando cerrando esto te mando esta presentación que te trae todas las recetas y esas mezclas y pues si estás Odis no sé si estés en nuestros chats sí 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 está sí está sí está la acabamos de agregar qué bueno que te conectaste Maru perfecto ahí estás ya enteradísima entonces de todo lo que está pasando y te agradezco mucho que te hayas conectado y tu testimonio estamos muy contentos muchas gracias hermana fue un gusto saludarte gracias por conectarte gracias por estar aquí te mando un beso y estamos en contacto también querida Tonis gracias por siempre por tu apoyo gran beso también gracias gran beso a ti Andrea y a tu chiquita divina de tu parte igual por allá tu familia querida hermana felicidades a todos los que están aquí y cuidémonos sigámonos cuidando con do terra así es felicidades gracias bye bye